Silvio, buenos días. Bueno, otra entrega de vivienda. Así es, una nueva vivienda. Como siempre digo, queremos llegar a 15 a mediados de julio cuando entreguemos las 9 casas que están juntas allí en la casa del doctor Antonio Pérez. Así que vamos a un buen ritmo. Creo que llegamos bien a cumplir el objetivo. La meta propuesta es, reitero, 15 viviendas para mediados de julio y todo indica que así vamos a llegar. Así que bueno, una vecina de nuestro pueblo que este lote es de ella. Este lote es de ella, la casa estaba en un 20% levantada y nosotros, bueno, terminamos de levantarla y de hacerle todo. Instalar baños, todas las instalaciones que tiene la casa eléctrica, todo, todo. Bueno, esto es una realidad, ¿no? Recién estaba con Teresita muy contenta porque, bueno, hubo cumplido el sueño, ¿no? Una persona trabajadora y luchadora como ella, laburante, era necesario que le diese mover una mano, ¿no? Para que ella pudiese cumplir el sueño de tener el techo propio y la vivienda digna, ¿no? Es una mamá, una jefa de familia, tiene tres hijitos y dos nietitas. Así que bueno, contento, ¿no? Por haber culminado una hora más y esto, bueno, nos carga como digo siempre, nos carga las pilas, nos da ganas para seguir continuando en esta senda que es seguir cumpliendo el sueño a la gente. ¿En qué modalidad se le entrega esta vivienda a la vecina? Teniendo en cuenta lo que decía recién, que es un terreno propio, que tiene un 20% construido, bueno, y hay varias posibilidades, ¿no? Exactamente, y ella va a ir devolviendo mensualmente una cuota accesible conforme a su ingreso, ¿no? A lo que ella pueda aportar, de acuerdo, reitero, a su ingreso. No nos olvidemos que es una trabajadora, una jefa de hogar con tres nenitos y dos nietitas, igual, entonces, eso nos va a nosotros a diagramar una cuota que sea accesible para que ella pueda ir cumpliendo todos los meses. Sí, pero en otro orden de cosas, habrá participado esta mañana como presidente de la Comunidad Regional en los actos de esta jornada de valores. Así es, recién vengo de allá, justamente interrumpí porque justo llegué bien con el tiempo, se demoró un poco el inicio y me vine para acá a entregar la vivienda, ¿no? Llegó el Ministro de Agricultura, Sergio Buso, todavía no me llegué, pero me dijeron que estaba pronto a llegar, no pudo estar presente cuando llegara él porque me vine a entregar la vivienda, quería estar presente aquí porque, bueno, siempre me gusta compartir con la gente este momento de alegría y, bueno, en este caso, una chica que conozco desde hace mucho tiempo, la valoro mucho, es muy luchadora, entonces yo quería estar presente en la entrega. Por eso es que me vine, pero bueno, ya cuando yo me vine, ya había hecho la exposición el secretario de Valor Alegado, Néstor Roulet, y habían hablado otros disertantes, así que, bueno. ¿Puede ser beneficioso para la región? Totalmente, totalmente, yo creo que estamos planteando cosas que en realidad exceden a las cuestiones partidarias, ¿no? Esto nos atañe a todos, generar mano de obra local, darle valor agregado en origen a la materia prima que producimos, es una visión que tenemos que tener todos los dirigentes para generar mano de obra y no quedarnos en la chiquita, ¿no? Acá nosotros tenemos un ejemplo que es el acto de Don Félix, que también iba a exponer allí. Es un ejemplo en ese sentido, ¿no? Y bueno, ese ejemplo me parece barro lo que yo vaya, y se presenten y lo muestren a toda la zona. Estas cosas son las que nos tenemos que ocupar los dirigentes, de trabajar en este sentido, ¿no? De tratar de que lo que acá producimos se le agregue un valor y eso a su vez genera mano de obra. Yo creo que es un puntapié inicial para que, dialogando, nos pongamos de acuerdo y poniéndonos de acuerdo, podamos llegar a buenas conclusiones y, digamos, en definitiva, generar trabajo para la gente, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!